Música Quiero que no sepas, que ya no te quiero, ni estando borracho Recordarte quiero, fuiste un pasatiempo Algo no importante, no sufro tu ausencia Fácil fue olvidarte Quisiera gritarte y yo en la cara tengo a otra La verdad es que lo hace mucho mejor que tú No te necesito, que te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón, eso no es cierto Yo no soy un hombre nuevo, te irá mejor sin mí Si crees que te quiero y te amo todavía Pues fíjate que sí Fíjate que sí, mamacita Música Música Quiero que tú sepas, que ya no te quiero Ni estando borracho Recordarte quiero Fui tu pasatiempo Algo no importante No sufro tu pasatiempo, no sufro tu ausencia Fácil fue olvidarte Quisiera gritarte y yo en la cara tengo a otra Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú No te necesito, que te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón, eso no es cierto Yo no soy un hombre bueno, te irá mejor sin mí Si crees que te quiero y te amo todavía Pues fíjate que sí Bueno Espera a tu rapaz Vamos a tomarle un pedacito de tu querida Música 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 Música